Se prometieron mutuamente dejar atrás todas las cosas malas que hace el gallo. Si te quedas conmigo, puedo luchar contra cualquier cosa. No podemos retrasarlo más tiempo. Lo haremos esta noche. El Rijal, capítulo de estreno, el domingo a las diez y media en Nova. Ya disponible en A3 Player Premium.